Digo porque no estás aquí, y de mi grave cuando tira tuya y sale volando hacia ti. A través de esta carrasca, que el presidente de Arnaldo se están creando a todas las familias. Hoy cantó a César Ariega y el Ojalá y el Vilarreja. Muchísimas gracias a todos. Gracias.